Hola chiquillos hermosos, ¿cómo están? Yo soy Akira Lerian, mi nombre es Reves y bienvenidos a mi canal y a este vlog que ustedes me van a acompañar el día de hoy en la celebración de mi Wema, que Wema es abuela no sé de dónde haya sacado ese nombre, pero de seguro que debe de ser por ahí que también lo dicen ustedes a nuestras abuelas, no sé si a ustedes les pasa que nosotros como que nos inculcaron que nuestras abuelas y nuestras tías son nuestras mamás también, aunque sean secundarias o terciarias yo siempre he dicho que tienen razón, porque además de que son tías también pueden ser amigas, mamás entonces siento que es algo bonito que nos inculcaran eso, no sé si ustedes se los inculcaron no lo sé, pero a mí siempre me inculcaron que las tías y las abuelas son como unas segundas y terciarias mamás y les voy a enseñar rápidamente mi outfit, que es este, con una gorrita negra súper mona en negra, una blusita, un collar súper lindo, de piña, y un capri y unos tenis que ustedes saben que estos tenis son hay que darle paleta hasta que se rompan y en verdad estoy súper feliz de estar con ustedes nuevamente mi felicidad no se nota porque a veces no lo quiero demostrar, pero sí estoy feliz, feliz, feliz y bueno, de verdad que estoy tan feliz a esas personas que ahora mismo las voy a saludar simple hecho porque la idea de mi canal es esa, que ustedes vean muchas cosas de mi país pero al mismo tiempo si ustedes ven algo un poco defectuoso o algo y que me lo comenten pero con críticas constructivas, a mí me encanta leerlo y me hacen como que aprender más porque siento que no son críticas malas sino constructivas porque nos ayudan a crecer, como les dije y muchísimas gracias al chico de El Salvador, que no me recuerdo del nombre pero de seguro que te voy a ponerlo por aquí, así que si tú me ves este video de seguro que va a decir muchísimas gracias y esas cosas también quiero mandar un saludo también por una crítica constructiva a Jonathan no sé de dónde seas, pero muchísimas gracias por esa crítica constructiva muchísimas gracias, un beso desde donde seas y que te llegue a los parpaditos y bueno, ahora les voy a enseñar el ambiente que está allá abajo además de que vamos a inaugurar la piscina pero no me quiero como que mojar el cabello aunque lo llevo como una semana más o menos, siendo sincera chiquillo pero es que como que se ve tan bonito no sé si les pasa chiquilla que como que a una semana de tú secarlo se te ve más bonito y cuando es los primeros días eso te ve bien horrendo de verdad pero así es la vida, así que vamos para allá voy a apagar este hermoso aire que está dándome muy bonito y vámonos porque si no nos quedamos aquí y la luz está súper carísima y más que eso de la estalidad que a veces me da risa porque la gente confía en la estalidad y eso y yo siento que no que la estalidad no va, aunque tenga muchas cosas a favor también hay muchísimas cosas en contra así que yo no apoyé porque realmente no fui pero si ustedes fueron y tienen conciencia de que también puede perjudicar ustedes tienen solamente el derecho, esas son las personitas que son de Puerto Rico ustedes solamente tienen la palabra si Donald Trump quiere que seamos estalidad yo siento que va a ser pero lo que no entiendo es que nunca ha sido estalidad cuando estábamos en los tiempos más, por decir, mejores entonces siento que no sé si vaya a funcionar o no las cosas se están poniendo un poco mal en mi país pero siento que, o mejor dicho, tengo una esperanza de que sea como antes aunque se mejore un poquitito nada más siento que podemos así que solamente quería decir como una opinión respecto a eso así que nos vamos así que vamos a enseñarles el ambiente sí, se me olvidó es que pensaba que no tenía no sé si me escuchan por el ruido de la canción movida pensaba que no había apagado el aire pero sí lo había apagado chiquillos se me fue la batería y pues nada, no importa seguimos aquí y esto no es una bebida alcohólica por cierto esto es Miranda qué era un par de unos segundos shijos que ya no se le están oye, life de los carayers y esto no es unión de desgrondos y esto me ha quedado creo que es algo que quiera mi vida que fue mi vida que fue mi vida y esta es una bebida que fue mi vida que fue mi vida que fue mi vida Chiquillos, estoy aquí al frente de mi casa para hablarles con ustedes muy amenazos, con una piña colada en este vasito, super mono, y nos vamos a meter a la piscina. Los voy a poner aquí, no sé si me escuchen. Los voy a tirar por aquí. Chiquillos, después de unas largas horas desde el cumpleaños Happy Birthday to you, cuando le cantamos, cuando los zambuí a la piscina, hizo FUM, bien zambuío. Ahora estamos sentados platicando ya que tenía que aclarar un par de cosas y darle las gracias nuevamente a las personas que comentaron que tenía que mejorar en verdad. Son críticas constructivas, en verdad muchísimas gracias, les mando muchos besos y también a los que no se atreven a comentar. Luego, lo repito, yo no como comida, o sea, sí como comida, pero no los seres humanos. No soy vampiro para comer seres humanos. Ni lobo ni nada por el estilo. Quiero decirles que a veces no se me nota mucho la felicidad. Sé que es una mala mía, pero es que en verdad a mí me encanta este medio, pero no sé cómo ustedes me puedan entender y esas cosas y como que... Así que... Así es la vida. Bueno, voy a mejorar porque voy a comprarme algo, voy a hacer algo. Voy a ver una sorpresita. Ahora voy a dar un pause y lo vamos a ver dentro de un ratito con muchas cosas. Ah, se me olvidaba algo. Lo de los bienes, ¿verdad? Los tengo perdidos. Es que estoy averiguando algunas cosas, ya que han dicho noticias de que un chico o una niña, no sé muy bien, que se cortó. Miren, miren, miren esta uña, que se cortó con un finger spinner. Creo que se dice así, un finger spinner. Corrígemela en la parte de abajo si estoy mal o si estoy bien. Estoy feliz, en verdad. Gracias por estar conmigo en este momento tan bonito, tan tan bonito, como es el festejo de un cumpleaños de un familiar mío muy cercano y que lo amo muchísimo, muchísimo. Aunque hace una calor horrible que quedaría todo el día en la piscina durmiendo o prendiendo este aire que ustedes ven aquí. La cama estaba un poquito fea, lo sé. Es que me acosté aquí, o mejor dicho, me senté aquí para estar bien rilás en esta plástica muy bonita. Me va a dar, ea. Es que de verdad es algo que puedo contener, no me puedo contener. Es que es conscienciosa la canción porque es merengue sonado. Si ustedes vienen a Puerto Rico, los invito a que escuchen merengue sonado, porque les va a encantar. Escuchen, escuchen. ¿Qué? No creo que es bueno. No creo que es bueno. No si quieres. Vamos a esperar. Ya que viene mi primito, con unas puestas que están ahí. No sé si me escucharon. No. 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 No sé. No creo que tengo que cerrar porque mi primo, pues como les dije, no sé si ustedes me escucharon. Que él dejó algunas cositas por aquí. Que es de la esposa y eso. Ahora, mi primita petata se va a ir. Pero no importa. Otro día va a venir. Y muchísimas guerras. Muchas gracias. Un beso enorme para ustedes. Se lo merecen. Esperemos que lleguemos muy lejos. porque siento que vamos a llegar lejos si yo me lo propongo y ustedes también porque la unión hace muchísima la fuerza ahora me voy para allá para despedirme de mi primita que estoy obsesionada con ella es tan bella y tiene unos ojos tan dispersivos, tan bonitos que es demasiado obvio no odiarla o amarla ahora mi prima fue a buscar las gafas de piña que mi mamá nos guardó a mi y a mi hermana aunque vivíamos en la misma casa pero nos guardó para tener un recuerdo bonito además de este video que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí conmigo viernome en verdad es algo maravilloso aunque no se note vamos a bailar vamos vamos ahora bien ay que vacilo que vacilo y bueno es maravilloso de verdad ya todo el mundo está yéndose mi prima pues mañana trabaja vamos a ver ya acaban de pasar alguien y me dio un poco de miedo la no es que me dé miedo a ustedes porque ustedes son maravillosos no los amo si ustedes quieren un maquillaje así de piña maquillaje de piña ustedes me dicen nada más en los comentarios y yo lo hago con gusto porque sus ¿verdad? ¿cómo son? ¿cómo se refiere? tus deseos son otros ya ya lo hice bien ya 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 el nombre del canal ¿verdad? vamos a hablar así de nuestro canal porque es nuestro además de mío 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 más mío que ustedes de ustedes ¿no? se va a llamar a Kiri Ledian o a Kiri Solito lo más fácil que se me haga para que ustedes me puedan buscar fácil cuando comparten videos con sus amigos porque poner un nombre larguísimo es bastante complicado que te busquen en el buscador me lo combino todo así que los amo en verdad son súper increíbles esta familia a pesar de que es chiquita es humida y con muchas cosas muy lindas y positivas que ustedes me transmiten muchísimo todos los días yo leer que alguien comentó en verdad se me llena como que wow increíble sean críticas constructivas o no en verdad es algo maravilloso sentirlo que están viéndome ahí en verdad muchísimas gracias 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 ahora pues estoy esperando a ver me voy a quitar estos zapatos porque en verdad me lo ¿verdad? no les dije que me bañe y eso solamente quitarme la bata y y para adelante no sé no sé si vaya mañana a la iglesia la verdad no sé porque como el padre colombiano que haría ¿verdad? en mi iglesia se fue yo creo que de regreso a su país ahora pues el padre que está es el dominicano bastante fuerte para él tal vez sea más temprano y si nos acostamos demasiado tarde no vamos a tener ganas ni ánimos ni nada incluso vamos a llegar tarde y a veces nos vamos a quedar sin asientos así para donde están los abanicos en sí entonces yo me moriría de calor y nos enseñé mi edio ching mi mi chonguis polonguis muy hermoso ahora voy para dejar cargar el celular un poquito para grabar cuando limpiemos y eso un poquitito nada más los amo nunca lo olviden nunca aunque me vaya hasta la luna ustedes siempre serán mi familia chiquillos si alguno de ustedes se han preguntado de donde saqué chiquillos en verdad no tengo ni idea porque yo tenía dos nombres para ustedes uno que es el morcillos el morcillos creo que sí y uno chiquillo y yo dije chiquillos se ve más bonito aunque sé que chiquillo es un diminutivo pero no importa es algo diferente ¿no? que nunca lo he escuchado aunque he visto un video de una muchacha que lo hizo pero fue unos meses después no sé si es que se copió la verdad no tengo ni idea fíjate no me molestaría como como otras youtubers que se han molestado por un nombre o por otra cosa ¿verdad? yo no me molestaría por nada del mundo sea por mi nombre o no yo la verdad yo me puse mi nombre al revés porque mi nombre es muy común en mi país y alrededor del mundo lo es entonces si lo pongo al revés nadie se le va a ocurrir poner su nombre al revés porque algunos no suenan bien entonces aquí iré a leerían es un bonito nombre para nuestros hijos ¿verdad? nuestro nuestros hijos bueno sí porque sus hijos también son mis hijos yo soy tití de todos ustedes ¿verdad? de los hijos ¿verdad? son de las mamás que tienen hijos aclarados ya se acabó la música mi gente ya se acabó chiquillo otro día será con muchas cosas ¿no? con muchísima música en verdad que la comida estuvo súper rica menos el bizcocho que a mí no me gustó me quedo con el de la boda ¿qué ustedes creen? me quedo con el de la boda fin y fin finalmente ¿no? ay ya puse estos zapatitos por aquí por lo que me queda es esto mi maquillaje y listo y para afuera me pongo la batita y y a dormir estaba pensando hacer un miradito pero es muy tarde son como las diez y medias de la noche cuando ustedes me van yo no sé qué hora es en realidad no lo sé quizás las cinco de la mañana si es de España o quizás sea de otro lado miren que bello salió en mi celular en mi celular me en YouTube no el video salió así no importa estos son como que objetos adicionales que le pongo unos toquecitos diferentes que otros YouTube muy pronto va a haber una sorpresa que lo van a ver incluso la diferencia así que aquí me despido de verdad esto ha sido todo 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 por el día de hoy ya estoy súper cansada a pesar de que sean las diez y media tengo que ayudar a mi familia y después vestirme ponerme una batita aunque es sencilla pero uno cuando uno está cansado uno lo que quiere es tirarse a la cama y listo y que se caiga el mundo y que se caiga el mundo así que los amo mucho si les gustó este video pero re te encantó dale manita arriba y no olviden suscribirse en el botulcito rojito y al final del video también lo pueden hacer es súper gratis y así nos unimos más y nos acercamos más nos queremos más así que nos vemos en el siguiente video que será muy pronto así que los amo mucho mucho muchos besitos chao